Esta mañana y luego de 17 meses sin asistir a la escuela, en buena parte del país comenzó ya este regreso a clases presenciales. Una decisión que no era fácil. Por un lado está el rezago educativo, el aumento de la violencia doméstica, los trastornos sin duda de salud mental y la deserción y por otro el enorme riesgo sanitario que supone volver a las aulas. Hasta el 15 de agosto más de 146 mil niñas, niños y adolescentes habían sido reportados como contagiados de COVID-19 en el país. Sin embargo, de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, México es una de las 19 naciones en el mundo que todavía no regresaba a las aulas y advirtieron que de prolongarse esta situación, bueno, podría perderse toda una generación. Las clases a distancia han hecho que aumente esta brecha educativa porque no toda la población tiene o luz o conexión a internet o un dispositivo móvil que les permita aprender. De hecho, se estima que 5.2 millones de niños en el país no concluyeron el ciclo escolar pasado justamente por problemas asociados a la pandemia. Entre estos menores, 3.6 millones tuvieron que trabajar. La matrícula educativa descendió cerca de un 20 por ciento, según datos otra vez de la UNICEF. Luis Fernando Cabrera es representante de México en UNICEF y declaró en la mañanera del 19 de agosto que el regreso a clases presenciales era un gesto de valor que se estaba llevando a cabo en todo el mundo. Pero añadió que no puede descartarse la posibilidad de que los niños resulten infectados. Vamos a escuchar al representante en México de UNICEF. Quiero decir que este gesto que está haciendo el gobierno de México de promover el retorno a clases es un gesto de valor mundial. En el mundo entero se está celebrando esta decisión. Por supuesto que pueden haber focos infecciosos. Eso demora por descontado que es una posibilidad. El pasado viernes, 17 de agosto, Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, reiteró que el regreso a clases sería voluntario y enfatizó que se habían articulado esfuerzos entre distintos sectores del gobierno y de la sociedad civil para poder llevarlo a cabo. Vamos a escuchar. Es Delfina Gómez. Quiero enfatizar mucho una primera situación que este regreso, como lo ha dicho nuestro presidente, es voluntario. Lo que es el regreso a clases, el regreso a las escuelas. Que va a ser este 30 de agosto en donde todos los maestros, los padres de familia, autoridades educativas, lo que son gobernadores, presidentes municipales, pues han hecho precisamente un trabajo en conjunto y en coordinación para lograrlo. Bueno, teóricamente hay más de 30 millones de niños y adolescentes que podrían volver a las aulas. Pero no todos los estados de la República están en condiciones de hacerlo. El secretario de Salud de Querétaro, José Carlos Arredondo, informó que en su estado se contempla que 924 planteles educativos regresen a actividades presenciales, cuando hay 4,280 escuelas, la mayoría de ellas de nivel básico. De las 11,257 escuelas de Guerrero donde el semáforo sigue en rojo, solamente 3,334 regresan a clases presenciales. Esto es solo el 11.8%. 9,735 planteles van a trabajar a distancia, es decir, el 86.1% de las escuelas. Y 188 instituciones van a llevar a cabo un esquema híbrido. Esto fue lo que expresó justo ayer Heriberto Huicochea, secretario de Educación de Guerrero. Lo escuchamos. A partir de mañana tenemos el punto de arranque de lo que será el regreso a las aulas y que inicia prácticamente primero con las clases a distancia, donde está la gran mayoría de clases a distancia. Después lo que es el sistema o la modalidad híbrida y posteriormente estar de manera presencial. En Oaxaca, 3,132 instituciones educativas públicas y privadas inician de manera semipresencial el ciclo escolar. En cambio, en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el 99% de los planteles está en condiciones de volver a clases presenciales, pero que no sabía todavía cuántas escuelas habían acordado regresar a las aulas. Esto lo dijo Claudia Sheinbaum el jueves pasado. Nosotros sabemos que la gran mayoría, inclusive la información que tenemos, es que la gran mayoría de los consejos técnicos de las escuelas tomó la decisión de ya regresar a clases. Y como ha dicho el presidente, es un tema voluntario, pero nosotros estamos convencidos que el regreso presencial es fundamental para la salud integral de los niños y las niñas y por el derecho a la educación. Ahora, por el paso del huracán Nora, se tuvieron que suspender clases en Sinaloa y en Baja California Sur. Pero también hay conflictos políticos en torno al regreso a clases presenciales. La sección 7 de la coordinadora de la CENTE, quienes impidieron que el presidente ingresara la mañanera del viernes en Tuxtla Gutiérrez en Chiapas y que lo increparon todo el fin de semana, reiteró en un comunicado que se oponen al retorno presencial a las aulas en este momento y en estas condiciones. Añadieron que en Chiapas se iniciará el ciclo escolar bajo las modalidades con las que han trabajado y acordado con los padres de familia desde sus escuelas y comunidades. Además, lamentaron que el presidente, en lugar de establecer un compromiso formal de diálogo, descalificara y creara, dicen, un discurso que puede justificar la represión al movimiento magisterial. El panorama para este regreso a clases presenciales es inquietante. No solo porque coincide con el alto número de contagios de COVID-19 que se mantiene en nuestro país, sino que además muchas escuelas, la verdad es que no cuentan, antes no lo hacían, con las condiciones necesarias para llevar a cabo una vuelta a las aulas segura. Era necesario sí regresar a la escuela, pero también es indispensable garantizar la salud de los estudiantes y del personal educativo. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio.